Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte, la cultura. Necesitamos mucho distraernos. Oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Que hablásemos de viajes. Y viajar. Yo. Yo. Yo también. Escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitan seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a responder a seis preguntas que nos van a sacar de dudas sobre un tema de interés que tú propones. El mensaje de hoy nos lo ha dejado Damas. Hola, soy Damaso Torres Salvador de Magalés y de La Piana, provincia de Zamora. Resulta que el médico no hace más que decirme que haga ejercicio. Y yo no sé ni dónde ni cuándo ni cómo. A ver si alguien me puede indicar, por favor. Gracias, Mago. Gracias, Damaso, por tu pregunta. Nada más escucharla nos hemos puesto a trabajar en ello. Mantenernos activos con independencia de la edad, participar en actividades que nos ayudan a disfrutar y a dar sentido a nuestro día a día, contribuye a aumentar nuestra satisfacción vital y nuestra calidad de vida. Algunas actividades, además de ser una fuente de disfrute, pueden tener también efectos muy beneficiosos en nuestro proceso de envejecimiento, ayudando a mantener nuestra independencia, nuestra capacidad para ser autónomos y nuestra mente ágil durante más tiempo. Estos son, precisamente, los principales beneficios de realizar actividades que nos ayudan a ejercitar el cuerpo y la mente. Gimnasia, yoga, pilates, paseos o pasatiempos. Las opciones son muchas. Para saber más de ello, hemos llamado a Raquel Blasco, médico del Centro Regional de Medicina Deportiva de la Junta de Castilla y León. Bienvenida. Hemos llamado también a Manolo Andrés, psicólogo de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que trabaja en el sector de las personas mayores. Gracias también a él. Y, por supuesto, gracias a Sergio Bonilla, técnico de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Valladolid. A todos ellos les damos la bienvenida y les queremos preguntar, ¿de qué manera nos afecta la actividad física y mental? Raquel, ¿qué nos indican los estudios sobre los efectos que tiene la práctica de la actividad física en el mantenimiento de la capacidad cognitiva y, en general, de la calidad de vida, la autonomía y nuestra capacidad para afrontar el día a día de forma satisfactoria? Nos indican tantas cosas, Concha, pero tantas, tantísimas, Concha. Lo primero, muchas, muchas gracias por permitirnos divulgar el mensaje que queremos, que es que nuestra población general tiene que ser activa, mucho más activa, pero, sobre todo, nuestra población general mayor, los senior. Mira, todos los estudios que hay en el momento actual nos hablan de que un programa de actividad física, pero no un programa de andeustiz un poquito, de salga a dar una vuelta, a ver escaparates, no, no. Un programa de verdad, de prescripción de ejercicio físico, vigoroso, es la única estrategia no farmacológica que es capaz de mejorar una cosa que se llama el espacio sináptico. Suena un poco así, pero el espacio sináptico es ese cachito que tenemos entre neurona y neurona donde se están estableciendo las conexiones. Las conexiones, los pensamientos, vaya, nuestra rapidez de pensar. Entonces, en un estudio de más de cuatro millones de personas, cuatro millones, que no es una muestra, es un muestrón que tenemos de eso, se ha demostrado que la prevalencia de algunas demencias, pero, sobre todo, de la de Zémer, disminuye más de un 70%, que estamos hablando de cantidades terribles, en el estilo de vida activo y, además, con una prescripción de ejercicio físico. Estas personas mayores, vigorosas, que no solamente es que vayan a dar una vuelta con los amigos, que no está mal, sino que, además, hacen gimnasia dos o tres veces a la semana, pero desde los 25 años de edad. Este es el mensaje que yo quiero transmitir, que, además de aumentar ese espacio sináptico donde están las conexiones de las neuronas, que es el que nos hace que seamos menos hábiles mentalmente con el paso del tiempo, aumenta. Pero no solamente eso, sino que, además, aumenta la sustancia gris con la que pensamos, vaya, donde está todo el magma de las neuronas. Pero eso, para conseguirlo, hace falta estarlo haciendo durante largos pérdidos de tiempo. Que cuanto antes empecemos, mejor, y que nunca es tarde. Pero, venga, hay que mantenerlo activo desde el momento que empezamos. Si hablamos de otra cosa, que no es el estar más vivos, desde el punto de vista intelectivo, tenemos que hablar de enfermedades crónicas, que probablemente hablaremos de ello, pero, sobre todo, de vigor a nivel muscular. No hay que olvidar, ¿eh? De ninguna de las maneras que lo único que es capaz de prevenir y de tratar la sarcopenia senil, esto es la pérdida de fuerza que vamos a ir teniendo con los años, sin duda es el entrenamiento de fuerza. Hablaremos de ello. Pero también otra cosa, y muy importante, recordemos, que la causa del 75% de las demencias, incluido el Alzheimer, es el sedentarismo. Dicho esto, está dicho todo. Qué interesante, Raquel. Parece obvio, por lo que comentas, que todos deberíamos practicar algún tipo de ejercicio. Dado que las alternativas parecen muy variadas, ¿qué deberíamos tener en cuenta antes de decidirnos por una u otra actividad? Lo más importante de todo, Concha, es evaluar funcionalmente a la persona. Saber qué es lo que es capaz de hacer y a qué intensidad y, sobre todo, sus circunstancias. Hay que tener en cuenta ya no solamente al paciente o a la persona mayor, sino al paciente y a su familia, a sus cuidadores. No le podemos decir vete tres, cuatro veces al día al centro de día cuando la cuidadora que tiene o su mujer, que es la que a la mujer le está cuidando, no dispone de tres o cuatro veces al día. O sea, lo primero, evaluar con quién estamos tratando, quién está al otro lado de la mesa. Y una vez evaluado, ver cuáles son sus aptitudes físicas y sus capacidades de poderlo hacer y que le guste. Y que lo haga acompañado a ser posible. Tiene que ser una actividad a la que se enganche definitivamente y que no haya día que no lo haga y que lo eche en falta. Eso es lo que tenemos que conseguir. Una vez dicho eso, venga, tiene que haber un equipo de médicos que evalúe las características que tiene esa persona, la patología que tiene, la medicación que está tomando. Ten en cuenta que una prescripción de un ejercicio físico es igual que prescribir un antiinflamatorio o prescribir un antibiótico. Tiene sus dosis, sus indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, interacciones, bueno, sus alergias. Incluso, de manera que eso, todo lo que tenemos que tener en cuenta. Y una vez hecho, dicho, lo que tengas más al alcance de la mano, lo que las instituciones te faciliten. Nuestros mayores no tienen mucho dinero como para poderse pagar un entrenador personal. Bueno, pero hay instituciones que afortunadamente sabemos que poco a poco están poniendo en marcha iniciativas. Lo que más le guste a nuestro paciente dentro de sus posibilidades, eso es lo que tenemos que prescribir para él. Qué bien. Es frecuente que las personas mayores presenten alguna patología crónica y quizás muestren ciertas dudas a la hora de embarcarse en actividades físicas. ¿Podrías darnos alguna clave o proponernos algún ejercicio físico que esté indicado para algunas de las patologías más frecuentes? Sí. Bueno, mira, lo primero de todo, Concha, tenemos que tener muy en cuenta que el músculo, a medida que envejece o si no se ha movido, y por supuesto el sedentarismo es por eso la madre de todos los males, deja de ser lo que en un principio estaba diseñado para hacer, que es un órgano ávido consumidor de hidratos de carbono, de azúcar, ¿verdad? Y de grasas. En el momento que deja de funcionar, empieza a acumular todo eso que no es capaz de utilizar. Empiezan nuestros males de aumento del colesterol en sangre, aumento de glucemia en sangre y esa diabetes que nos da guerra en muchos casos. Esa obesidad mórbida en donde no somos capaces de utilizar nuestras reservas de ninguna manera. En cualquier caso, primero, tenemos que fortalecer y reconducir ese músculo que dejó de estar activo. Cualquier tipo de entrenamiento de fuerza. De entrenamiento de fuerza, vamos a olvidar la imagen de gimnasio esa de Chicarrón del Norte con el bote de proteínas, haciendo un selfie antes de hacer un press banca. No, no es eso. Es un trabajo de fuerza levantando peso o haciendo unas planchas, incluso contra la pared. Es poner el músculo otra vez en marcha, con tablas de ejercicios perfectamente establecidas o no por la persona que tengan a su lado. Segundo, el cardio extensivo, el entrenamiento aeróbico de toda la vida, que no es tan complicado en la actividad que le guste a la persona. Insisto en eso. Puede ser solamente caminar ligero, pero ligero, intenso, vigoroso, no viendo escaparates. Puede ser marcha con bastones. Ahí estás movilizando también el tren superior. Puede ser bailar. ¿Por qué no? Estamos haciendo un trabajo aeróbico continuo, mantenido en el tiempo, que involucra grandes grupos musculares y que encima lo hacemos en grupo y que nos gusta. Eso es una carga de trabajo aeróbica magnífica para la persona. Insisto, adaptar según las aptitudes, las necesidades y las circunstancias de él y su familia. Eso es importantísimo. Tu físico es un ejemplo, Raquel. Muchas gracias. Gracias. Manolo, sabemos que la Junta de Castilla y León lleva décadas haciendo una fuerte apuesta por fomentar que este tipo de actividades llegue al mayor número posible de municipios y localidades de la comunidad. ¿Nos puedes indicar qué está haciendo la Gerencia de Servicios Sociales y qué opciones se pueden encontrar las personas mayores? Desde la Gerencia de Servicios Sociales lo que intentamos es que las personas mayores sean vigorosas, como acaba de explicar Raquel, y que además empiecen a ejercitarse cuando antes. Este tipo de actividades, las actividades de tipo físico y las actividades de tipo cognitivo, tienen un peso muy importante en el Programa Integral de Envejecimiento Activo de Castilla y León, que es un programa de la Junta que lo que hace es determinar qué tipo de actividades son las que hay que ofertar a las personas mayores en Castilla y León. El objetivo es mantener activo el cuerpo y la mente. Como conocéis, nuestra comunidad tiene más de 2.200 localidades. Es muy extensa, con un amplio número de pueblos y de localidades en el ámbito rural. Y lo que intentamos es que se llegue a todos estos pequeños municipios con actividades que ya están presentes en muchos sitios. Desde la Gerencia actuamos de dos maneras. Una a través de los centros de día de la Gerencia de Servicios Sociales y la otra apoyando económicamente a las asociaciones, a las diputaciones, para que se oferten este tipo de actividades en el medio rural. ¿Y con qué actividades nos podemos encontrar? Pues depende de cada lugar, pero de forma general podemos destacar algunas. En el campo de la actividad física destaca la gimnasia de mantenimiento, adaptada a las personas mayores. Es una de las actividades más clásicas y con mayor aceptación. Se realizan en grupo y están dirigidas por un monitor. También nos encontramos con Tai Chi, Yoga, Pilates. El baile también tiene mucha importancia, como acaba de explicar Raquel. Muchas de las actividades que se ofertan tienen relación bien con los bailes de salón, con bailes de tipo folclórico, de tipo tradicional. Y también aparecen actividades de tipo deportivo para personas mayores. Por ejemplo, la petanca o los juegos autóctonos, como son la tanga o la calva. Y, por supuesto, todas las actividades al aire libre. Hablamos de senderismo, hablamos de excursiones, paseos, etc. En el campo de la actividad cognitiva, de la gimnasia mental, la actividad más frecuente son los talleres de memoria. Estos talleres ayudan a las personas a ejercitar no solo la memoria, sino otras actividades cognitivas superiores, como la atención, como la concentración, como es el cálculo mental y, en definitiva, todo aquello que nos ayuda a mantener ágil la mente. Muchas gracias, Manolo. Bueno, contamos también hoy aquí con Sergio, representando a la Federación de Jubilados y Pensionistas de Valladolid. Sergio, ¿podrías explicarnos quiénes sois y lo que hacéis? Hola, Concha. Gracias por invitarnos y por darnos a conocer a la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Valladolid. Te explico lo que hacemos y un poco un resumen de lo que somos y lo que estamos haciendo. Somos una entidad sin ánimo de lucro, de carácter social, que se fundó en el año 1993 con nueve asociaciones de jubilados y pensionistas en el medio rural y que, en la actualidad, somos 144 asociaciones de jubilados en 142 municipios. Es una entidad que nuestro principal objetivo es fomentar y potenciar la colaboración y la participación de las personas mayores de la provincia, promocionar un envejecimiento activo y saludable y promover la solidaridad y las relaciones intergeneracionales. Para todo ello, organizamos distintos tipos de actividades y prestaciones de servicios, todas ellas en el medio rural, ya te digo, porque sobre todo trabajamos en el medio rural, y el objetivo final es mejorar la calidad de vida de las personas mayores en el medio rural. Este tipo de actividades van desde la organización de talleres de actividad para la educación y mejora de los aspectos de salud física, psíquica y social, actividades socioculturales, actividades de formación, cursos formativos, prestación de servicios como servicios de podología, de masaje, de peluquería. Bueno, intentamos un poco, dentro de lo que es posible, llegar a los pueblos más pequeños, que es a lo mejor donde podemos trabajar más, y a lo mejor donde más carencias hay. A su vez, como federación de jubilados de Valladolid, estamos integrados en una red de federaciones, digamos, que engloba a las nueve federaciones provinciales de Castilla y León, en la que se engloban 1.536 asociaciones y un total de unos 135.000 socios a fecha de 2022. Toda esta estructura, toda esta organización que tenemos, en la que hay técnicos trabajando en cada provincia, en la que hay monitores contratados para realizar todas estas actividades, pues no podríamos realizarlo si no es por la ayuda y la subvención de la Gerencia de Servicios Sociales. Sin esa ayuda sería inviable, lógicamente. Qué bien, qué estupendo para todas las personas de las zonas rurales. Teniendo en cuenta, Sergio, vuestra experiencia, ¿cuáles son las actividades que tienen una mayor aceptación, las más demandadas por las personas mayores? Sí, sin duda es la actividad que más ha sido el taller. Nosotros lo llamamos Taller para la Educación y Mejora de la Salud Física, Psíquica y Social. Queda un poco largo, pero bueno, es un taller de gimnasia de mantenimiento para personas mayores que llegan a los pueblos. Para personas mayores, pero bueno, está abierto a todo el mundo en los pueblos. Ya intentamos no hacer distinciones y que pueda ir todo aquel que lo crea necesario, porque entre todos es como se mantienen las actividades. Tenemos una media anual de unos 45 talleres, que se hacen en 45 asociaciones durante 8 meses al año, aproximadamente, 8 o 9 meses. Y nada, las personas que participan pagan una parte de la actividad, un pequeño copago mínimo, están subvencionadas en gran parte por la Gerencia de Servicios Sociales. Estos talleres son dos días a la semana, va un monitor contratado por la Federación y realizan sesiones de 45 minutos en estos municipios. Pues ya te digo, este es el que más éxito tiene, pero bueno, realizamos todo tipo de talleres, talleres más relacionados con la parte cognitiva. Estos últimos años hemos hecho, después de la pandemia, pues hemos tratado temas sobre la resiliencia, porque hacemos talleres trabajando en la parte cognitiva, pero vamos cambiando el tema. O sea, hay veces que hacemos talleres de memoria, talleres de pensamiento positivo, y estos últimos años hemos trabajado un poco con la resiliencia. Y son talleres que a la gente les gusta. Estos son talleres más cortos, de un mes de duración, pero la gente participa y les gusta, porque aparte, ya te digo, tenemos la suerte de contar con personal muy cualificado, que son los que nos dan los talleres, y la gente les gusta. Muchas gracias, Sergio. Gracias a los tres, a Raquel, Manolo y a ti, Sergio. Gracias a los tres por venir y por contarnos todas las cosas que nos hemos preguntado, porque nos interesa mucho, y yo creo que a cada una de las personas que nos están escuchando por el podcast, pues también. Recuerda, un envejecimiento activo y saludable va de la mano de la participación en actividades que den sentido a nuestros días. Realizar ejercicio físico y mantener una vida mental activa son dos pilares importantes para mantener nuestra autonomía e independencia durante más tiempo. El ejercicio físico durante el envejecimiento protege nuestra salud cerebral y nuestras habilidades cognitivas. Las alternativas son muchas. Todas las personas pueden encontrar opciones que se ajusten a sus intereses y a su situación personal. Puedes informarte sobre estas actividades en las gerencias territoriales de servicios sociales, en los centros de día para personas mayores y también en los centros de acción social. Si te interesa saber más sobre este tema, busca información en el apartado de servicios sociales de la página web de la Junta de Castilla y León. www.jcl.es Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades. Te lo van a agradecer. Y nosotros, por supuesto, también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono. El de este podcast. El podcast de nuestro club. El Club de los 60. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. 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 Gracias.